de la semana. Desde Villarrica Paraguay, aquí presentamos el noticiero regional de Radio Guairá, a través de la señal del canal cuarenta y nueve de Red Guaraní, el canal de la familia, en duplex con Radio Guairá AM ocho cuarenta. Muy buenas tardes, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a una edición más del noticiero regional de Radio Guairá, hoy martes siete de enero del año dos mil catorce. A continuación les presentamos los titulares de las informaciones más importantes. El padre de la quinceañera asesinada en Félix Pérez Cardoso asegura que su hija fue sacada bajo algún engaño de su domicilio sin que ellos se percatasen. Tramitar la erradicación permanente de hijos de paraguayos nacidos en el extranjero es facilitado por el estado a través de una ley para que puedan acceder a la cédula. Gracias a Dios se manifestó la conciencia de la ciudadanía, expresó el comisario principal Juan Almada, jefe de policía del Guairá, quien calificó como exitoso el operativo año pajá. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal cuarenta y nueve. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Iniciamos con una información relacionada al ámbito deportivo. La Federación Guaireña de Volei obtuvo el título de campeón invicto en lo que fue el torneo San Bernardo realizado en el país vecino Argentina. Nosotros hablamos con el presidente de la federación, el abogado Edgar Acevedo. Un saludo. y y en el programa de la aplicación de la aplicación de la aplicación de las aplicaciones. Gracias. 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 Temen que el supuesto autor de un homicidio en el barrio San Miguel obtenga su libertad. Esto fue lo que dijo el doctor Fabio Ramos. Suspenden implementación del seguro obligatorio de contra accidentes de tránsito hasta marzo. De esta manera, las municipalidades seguirán expidiendo la habilitación correspondiente a los vehículos que realicen dicho trámite sin exigir el seguro obligatorio contra accidentes hasta el 1 de marzo. Tasa de hechos punibles disminuyeron, afirma ministro. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, afirma que desde el 2012 la tasa de hechos punibles disminuyeron, no así la percepción de la inseguridad. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá AM 840 92.5 FM Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el Canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya. Desde las 5 horas con la conducción de Charles Espínola. Y desde las 6.30, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las 11.30 horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la 840 Amplitud Modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Neurociencias del Dr. Juan Carlos Vera Baez y la Dra. Helen Carolina Vera Baez. Pone a su disposición tecnología de última generación para sus estudios. Ahora cuenta con una moderna máquina de resonancia nuclear magnética. Neurociencias, realiza tomografías, electroencefalograma, electrocardiogramas, radiografías. Atiende en medicina familiar. Neurociencias, en Coronel Oviedo y Alberdi, Villarrica. Telefax 0541-42744. Cedipa, Centro de Diagnóstico Pasteur, análisis clínicos y bacteriológicos, ecografía en general, radiografía, electrocardiograma, mamografía. A cargo del Dr. Carlos González Leison y la Dra. Gloria Recaldez de González. Horarios de atención de lunes a viernes de 6.30 a 18 horas. Sábados de 6.30 a 12 horas. Atendemos a asegurados de Asismed. A su saluda, Comecipar, El Sol, Inste, Medital, MEP, Migone, OAMI, Odonto Médica, PROMEP, Sanatorio Americano, Ibero. Descuentos especiales a socios de Copeduda. Alejo García, entre 14 de Mayo y Alberdi. Teléfonos 0541-42686 y 43. 533 Villarrica. Luego del noticiero regional, en la programación de Radio Guairá, llega el momento de la música y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche, con la conducción de Osvaldo Martínez. Y a partir de las 22.30, definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore, con Osvaldo Martínez. Radio Guairá, periodística y musical. Voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Existe una ley que facilita que los hijos de compatriotas que nacieron en el extranjero puedan obtener sus documentos de identidad del Paraguay de una manera más fácil, sin burocracia. Esto fue lo que explicó el encargado de la Oficina de Identificaciones de la Policía Nacional que funciona en el Hospital Regional de Villarrica, Héctor Alderete. Leí que y 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 la Secretaría de Técnica y Planificación, también el Ministro de Agricultura, estamos acelerando para que podamos esto difundir y que todos los organismos del Estado ya puedan prever en solicitaciones la aplicación de este decreto. Va a ser mucho más saludable la alimentación de los chicos y también va a generar un gran movimiento económico a nivel de las regiones por la adquisición de estos productos. Tienen que estar inscritos en el RENAP, creo que era un organismo del Ministerio de Agricultura que está relacionado a Agricultura Familiar. Son condiciones que no son muy complejas y justamente también estamos preparando algunas estructuras para facilitar a ellos las inscripciones correspondientes. No hay un condicionamiento a la ley como en otros casos que tengan experiencia previa o un gran capital para que ellos sean proveedores. El operativo Año Pajá fue todo un éxito. Esto fue lo que informó el jefe de policías del departamento del Guairá, el comisario principal Juan Almada, en una conferencia de prensa. Gracias. 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 También hablamos con la doctora Noelia Soto Godoy, fiscal del caso de homicidio de la joven Mari Vázquez. La misma desmintió una individualización de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. La misma desmintión de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. La misma desmintión de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. La misma desmintión de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. La misma desmintión de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. La misma desmintión de sospechoso, dijo que son varios los indicados como supuestos autores. Para Cartes, presidencia pro-témpore del Mercosur no es importante. El primer mandatario realizó una serie de declaraciones respecto al posible mandato de Paraguay en la presidencia pro-témpore del Mercado Común del Sur y de la deuda de Argentina al país por el uso de energía de Yasgretá. Lo de la deuda se está en contacto en forma permanente, se está haciendo en forma, nosotros debemos entender, no tan en su mejor momento. No obstante, desde que hemos asumido, si uno compara cuánto entregaban antes y cuánto nos estuvieron entregando para funcionamiento, claro que falta mucho, pero podemos solamente decir que muchas gracias porque puso mucha predisposición delante mío alguna vez, llamó al ministro De Vido, le pidió lo que le pidió, en la bilateral ya habíamos tratado, pero no va a ser un tema de ahora. El tema de ahora, realmente yo quiero que todos estemos mejor, realmente yo quiero pensar ya en una obra de corpus, porque vemos toda la carencia de energía que tienen allá y claro que para eso se hace necesario que arreglemos un poco, es complejo la parte del anexo, la deuda, son muchas cosas que vamos... Presidente, la pregunta en concreto, los 18 mil millones de dólares, que es la deuda que supuestamente tiene ya conectada con el Estado, con el sector argentino, Paraguay reconoce 6 mil millones de dólares, nada más. Paraguay tiene que sentarse, una de las razones de estar adentro, que desde afuera no vamos a negociar nunca. Yéndonos de una manera u otra, tenemos que estar adentro para poder sentarnos y tener a disposición de poder hablar y de poder escuchar, lo estamos haciendo desde adentro y yo sinceramente no puedo anticipar de resultados, pero si me preguntas qué optimismo tengo, muchos, en que nosotros podamos arreglar definitivamente esa deuda, poner en los niveles que tiene que estar, en los niveles que nosotros creemos que es justo, no queremos ni regalos, ni tampoco entrar en deudas que no son reales, que no son del Paraguay, son de Chaceretá, pero son deudas que realmente tengo optimismo en que se van a arreglar. Creo que está habiendo un clima de mucha predisposición. ¿La controversia sobre la presidencia pre-témpore, usted está de acuerdo a que se le dé a Argentina o va a pedir que Paraguay tenga la presidencia pre-témpore del Mercosur? No, para mí lo más importante no es la presidencia, ante muchas especulaciones creo que es un buen momento para que el presidente de Paraguay pueda hablar, alguna gente insinuó que es a cambio de algo y yo quiero decir acá, delante de ustedes, delante de todas las presidentas y presidentes, qué triste para la historia del Paraguay si fue a cambio de algo, qué triste para el presidente, para el gobierno y para la historia del Paraguay si fue a cambio de algo. Lo hago en la convicción, antes yo estaba en el lado que opinaba, hoy desde el ejecutivo uno toma determinaciones, tiene que tomar resoluciones, decisiones en el mundo de las relaciones exteriores y quiero un país conectado, un país que realmente pueda estar conectado no solamente en la región, principalmente en la región porque no nos podemos mudar. El pronóstico del tiempo para los próximos tres días según la dirección de Meteorología, miércoles 8, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 24 grados, máxima 35 grados. Jueves 9, caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del norte, chaparrones, mínima 25 grados, máxima 36 grados. Viernes 10, caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 25 grados, máxima 35 grados. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43-950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas, Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya. Desde las 5 horas, con la conducción de Charles Espínola. Y desde las 6.30, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las 11.30 horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la 8.40, amplitud modulada, Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Luego del noticiero regional, en la programación de Radio Guairá, llega el momento de la música. Y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche. Con la conducción de Osvaldo Martínez. Y a partir de las 22.30, definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore. Con Osvaldo Martínez. Radio Guairá, periodística y musical, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. La Comisión Permanente de la Junta Municipal de la Ciudad de Villarrica autorizó al Intendente a la firma del contrato con el taller que deberá realizar la inspección técnica vehicular. Tenemos suficientes atribuciones, explicó el concejal Roque Paiva, presidente de la Junta. Gracias. 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 Nuestro servicio informativo del noticiero regional de Radio Guayra. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, que tengan todos un bendecido resto de jornada. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guayra. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guayra, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guayra en el Canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad.